Es muy común sentir preferencia, favoritismo por alguien. Se da en diferentes dinámicas, por ejemplo, es común que una docente sienta preferencia por uno de sus alumnos, un jefe puede sentir preferencia, favoritismo por uno de sus empleados, un hijo puede sentir preferencia por uno de sus dos padres, totalmente, se da siempre. ¿Y por qué se da? Bueno, pueden ser diferentes las razones, a lo mejor porque te identificas con esa persona, esas personas tienen características de personalidad similares a las tuyas, o esa persona vivió experiencias, situaciones similares a las tuyas. Puede darse también un favoritismo porque te reactiva alguien, por ejemplo, no sé, se me ocurre, una docente puede sentir preferencia por un alumno que le recuerda, que le reactiva a su hijo cuando era pequeño, porque a lo mejor ese alumno tiene la misma problemática que su hijo. Podemos sentir también preferencia, favoritismo por alguien que nos genera como necesidad de cuidado, porque lo vemos débil. ¿Y cuando hablamos del ser familiar, hay algún patrón que se repita, digamos, en este sentido? No, no necesariamente se repite, pero sí es muy común que se da, que se dé ese favoritismo, no se suele reconocer, pero en general eso es muy común y a veces hasta evidente, lo que sí, cuando ese favoritismo se traduce, se genera como una sobreprotección, ahí, por ejemplo, de un padre para uno de los hijos, suele estar como complicada la cosa porque esa sobreprotección en definitiva debilita a ese hijo, porque cuando sobreprotegemos al otro, lo ayudamos permanentemente, el mensaje que le estamos dando de base es, solo no podés, necesitas ayuda y eso no está bueno. Y por ahí a otro hijo, que a lo mejor no se lo trata del mismo modo, en definitiva se lo termina ayudando porque tiene que desarrollar recursos para afrontar, para poder con lo que le toca. ¿Y recibís muchas consultas de este tipo de homos que se van a esto, que el problema es este de homos? Sí he recibido consultas de alguien, por ejemplo, que se puede sentir muy diferente o excluido, también eso es algo muy común del resto de sus hermanos, por ejemplo, alguien que consulta que se siente diferente del trato de los padres para con el resto de los hermanos, sí, eso es algo que se suele consultar y también es muy común que no sea el motivo de consulta y la persona hace referencia. Y seguimos en el seno familiar, ¿por qué puede llegar al favoritismo de un padre a los hijos? Bueno, un poco lo que te decía antes, de lo que le reactiva, a lo mejor un papá o una mamá se puede ver reflejado en ese hijo y eso genera como una empatía. Vos sabés que Bert Hellinger, que es un alemán que desarrolló las constelaciones familiares, que es un método de trabajo, una herramienta terapéutica, él explica, él dice que, por ejemplo, una hija mujer a una mamá le va a resultar más difícil que un hijo varón, sobre todo si esta mamá no tiene sanado, ordenado, resuelto el vínculo con su propia madre, porque la hija mujer te va a reactivar, o sea, en tu relación como madre con tu hija mujer se va a reactivar el vínculo con tu propia madre, y si ahí hay conflictos, hay cosas no sanadas, no resueltas, se van a reactivar. Entonces, en ese caso, un hijo varón le va a resultar más fácil a la mamá, y viceversa, ¿sí? Un hijo varón, cuando un papá tiene cosas no sanadas, no resueltas con su propio padre, le va a resultar más difícil, y esto es inconsciente, nada tiene que ver con el deseo de los padres, ¿sí? Le va a resultar al hijo varón más difícil que una hija mujer. También, acá se ponen en juego informaciones heredadas en el árbol familiar, el concepto que se tiene del hombre, el concepto que se tiene de la mujer, hay árboles genealógicos donde lo peor que podía pasar es tener una hija mujer, y viceversa, hay sistemas familiares donde hay mucho enojo hacia los hombres, donde los hombres se han portado mal, por decirlo de algún modo, entonces hay un enojo inconsciente, y no se los trata del mismo modo. Esas cosas tienen mucho que ver, y son a nivel inconsciente, nada tiene que ver con el deseo, ¿sí? O sea, que tu autismo es totalmente inconsciente. Sí, sí, a veces uno lo puede hacer consciente, uno se puede dar cuenta, inclusive hoy se reconoce más, ¿sí? Es más común que alguien lo pueda poner en palabras, ¿sí? Yo lo veo con frecuencia que alguien lo expresa, pero sí, hay mucho de cuestiones inconscientes, no es algo que uno elige a nivel de voluntad, y se da permanentemente de una tía para con los sobrinos, de los sobrinos para con la tía, de los abuelos para con los nietos, de los nietos para con los abuelos,